Ayer con gran satisfacción se aprobó la ley de presupuesto para el 2020 por unanimidad, por cuarto año consecutivo, así que yo como presidente de la comisión siento más que satisfacción y agradecimiento para el resto de los legisladores que más allá de no podernos poner eso, de acuerdo a esos dos o tres artículos, buscamos permanentemente el consenso a través del debate, esto por supuesto que es una premisa del gobernador Gustavo Bordé, de buscar el consenso por todos los medios y bueno, por cuarto año consecutivo se logra la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados, ya tiene media sanción y pasa a senadores. Desde la oposición sobre todo de Cambiemos, inmediatamente después que se aprobó, criticaron esta situación, bueno que se dio de aprobar el proyecto de presupuesto en esta oportunidad antes que el del gobierno nacional y que las veces anteriores primero se esperaba el del gobierno central para luego aprobar aquel de la provincia. El presupuesto provincial contempla un 70% de recaudación de la coparticipación nacional y solo un 30% de recaudación propia, en ese sentido entendemos que vivimos en un país federal y por supuesto que nuestro presupuesto tiene que ir de la mano de lo que es el presupuesto nacional, pero también tenemos que entender que en el momento de crisis que está viviendo la Argentina, seguramente en el Congreso de la Nación serán otros los temas que estarán debatiendo porque sabemos que viene un año complicado, viene un año difícil, pero los parámetros se han tomado en nuestra provincia y a esto también debemos destacar la austeridad, la transparencia que se ha manejado el gobernador Bordetti, este es el respaldo que se recibió en el mes de agosto con el 58% del acompañamiento y el apoyo que le siguen dándole a un gobernador que sigue marcando austeridad, el achique de la deuda pública en forma permanente, para este año se prevé una chique y para el año que viene se va a seguir achicando la deuda, un comportamiento también similar en lo que es el gasto público, en lo que es el gasto en personal, se han atendido todas las situaciones de la provincia, no podemos también dejar de pensar en otros temas fundamentales como fue la eliminación del fondo Sojero, donde provincia y municipios tuvieron que afrontar ese dinero que no llegó a las transferencias de la Nación y la provincia se hizo frente a esa obra pública, como también se hizo frente a los programas de salud, de desarrollo social y de educación y tantos otros programas que la provincia, la Nación dejó de hacer esas transferencias, como también dejó de hacer transferencias a los subsidios al transporte, a la energía eléctrica y la provincia sin resentir los servicios, sin abandonar la obra pública, hizo frente a todas esas cuestiones que los centrarianos pudieron mantener la calidad de vida.